Soy Rodolfo Ciamarella Hijo, hijo de un papá prolífico, de un autor más que prolífico, y tengo el orgullo de haber sido invitado por Denise, que ha hecho este CD con obras nada más que de mi padre, cosa que me enorgullece más por otro lado. Bueno, yo quería hacer una reseña de la existencia de papá. Papá fue un creador, siempre fue un creador, y además fue un innovador. Fue un hombre inquieto, que hizo muchas cosas nuevas en lo que cabe no solo al género, sino a actividades. Por ejemplo, los primeros teatros de revistas con Carlos Apetit empezaron allá por los años 30, y han tenido con ellos gente trabajando que ha sido maravillosa y que quedará en el recuerdo eterno de todos los argentinos. Don Pelele, Barbieri, Tato Bores, Amélita Vargas, Adolfo Estray, Sandrini, Tito Lusiardo. Yo no sé, me acuerdo que a mí me llevaban con el cochecito al teatro y yo les veía esas caras, y después cuando fui más grande lo fui reconociendo, ya no sabía qué infancia había tenido. Pero al margen del teatro, las películas. Papá tiene música en 70 películas argentinas, muchas de ellas con títulos de él. Vamos a dar un ejemplo que es Besos Brujos, con Libertad a la Marque. Y como ellas, podría decir, como hacía canciones populares también con Alberto Castillo, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos, o otra mejor dicho, cien barrios porteños, cien barrios de amor, cien barrios metidos en mi corazón, que era la apertura que hacía Castillo en todos sus shows y la presentación en la radio. Y esto empieza porque mi padre tuvo la suerte de tener un amigo, de estar colgado con un amigo que era periodista, que se llamaba José María Cácero Rossi, y que le dijo, te voy a presentar a Gardel. Bueno, imagínense lo que era para un novato absoluto. Pero, más que nada, era un escritor de entrecasa. Y Cácero Rossi le presenta a Gardel, yo lo recuerdo de esto, porque me puso la mano en la nuca y me contó cómo había sido esta primera versión de verlo a Gardel y estar emocionado. Pero, Gardel le dijo, bueno, toca, pibe. Y papá tocó lo que fue su primer tango, que era No te engañes, corazón. Y Gardel le puso la mano en la nuca, como él me la ponía a mí para explicarme, y le dijo, pibe, tenés un gran futuro. Y le grabó No te engañes, corazón. Y después Vieja Rico, Hácelo por la Vieja, Chatita Colar Celeste, Dos en Uno, no sé, y así arrancó su carrera. Y bueno, también como siempre fue un hacedor, ¿qué hizo? Los primeros jingles publicitarios del país. ¿Quién no se acuerda de haber ido a la cancha alguna vez y escuchar? Si su piloto no es aguamar, no es impermeable, le puedo asegurar. O usted, señora, usted estaba en su casa, estaba planchando y escuchaba, de noche con la luna, de día con el sol, segura como ninguna, es la heladera Sacol. Bueno, eso, arrancaron, pero yo estoy hablando ya de los más modernos, porque arrancó en el año 1927, con eso, la época de la radio, y así también fueron los primeros jingles políticos hechos por él. Hizo en 1926 la campaña de Hipólito y Tigoyen, después hizo Alfredo Palacios y Sánchez Viamonte. Alfredo Palacios y Sánchez Viamonte, dos hombres que saben decir la verdad. Alfredo Palacios y Sánchez Viamonte son dos paladines de la libertad. Bueno, pero ustedes no se crean que paró ahí el tipo, ¿no? No, de ninguna manera. También los hizo en Uruguay. Pero como también era inquietito, después se fue a Brasil e hizo Juscelino Kubitschek, que es un grande presidente que te quiere votar vos. O sea, un creador total. Tampoco se salvaron los equipos de fútbol. Hizo uno que decía Ra, Ra, Racing, arriba Racing Club. Ra, Ra, Racing, el gran cuadro del sur. Y para Boca hizo entre humildes casitas de madera. Nació este club, nuestro gran club de la ribera. Y se hizo fuerte, tan fuerte como Roca, y encadenó los corazones de la boca, esa barriada que llora de emociones, por Boca Juniors, campeón de los campeones. Bueno, no quiero hacer esto más largo. Así que, muchísimas gracias a todos. Que disfruten del disco. Te reitero, Denise, mi agradecimiento. Y también lo hago en nombre de papá, que hubiera estado muy orgulloso de poder escucharte. Chau.